Y aquí en Jujutla se anuncia una función de cine gratuita, cine cine, el cine, la gira del cine móvil Toto veinticuatro llega a Jujutla y habrá una función este miércoles siete de agosto en la cancha techada de Chisco, vea que maravilla, hasta ya van a llevar esta función de cine, así es que, atención, eh, ciudadanos, vecinos de ese poblado, seis treinta de la tarde, cine móvil Toto, pero no dice qué película es, ¿verdad? No, no dice qué película, bueno, película sorpresa seguramente para toda la familia.